Por ahora vamos a hablar con una periodista y también fue política diputada, catalana, escritora, que se llama Pilar Rahola, muy conocida en la Argentina. Ella quiere mucho del país, o por lo menos viene mucho y habla y conoce bien lo que nos está pasando. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, sí, no, no, conozco y quiero y amo a Argentina, sin duda, es como una segunda patria para mí ya. Uy, qué bien, qué gusto, qué gusto escucharte porque fíjate vos que nosotros hoy estamos saliendo de un proceso electoral bien largo, como son los procesos electorales acá, que no nos bastan una elección legislativa, sino que también tenemos elecciones obligatorias, internas obligatorias, ¿verdad? Entonces es bastante complejo y fíjate que ha perdido el oficialismo, pero bueno, ellos dicen que han empatado y por lo tanto hoy habrá un acto de festejo de los perdedores, ¿verdad? ¿Qué cosa tan curiosa? Bueno, esto sin ninguna duda forma parte del ridículo de la política. Es decir, cuando tú pierdes el Senado después de décadas, cuando pierdes el número de votos reales respecto al partido opositor, cuando además pierdes un montón de provincias y estás gobernando y tienes un problema de inflación, de pobreza récord, de economía lastrada por la pandemia y de un reto de acuerdo con el FMI que no se resuelve, cuando tienes todo este lío y los resultados no han sido buenos, yo creo que hablar de, en fin, hablar de éxito, aparte de mutinismo absoluto, es un ridículo también espandoso. Lo cual no significa que ciertamente el peronismo no ha perdido tanto como ellos mismos quizá habían incluso en sus peores momentos imaginado, especialmente por el tema de la provincia de Buenos Aires. Pero a mí me parece una auténtica estafa a la ciudadanía hablar de triunfo y además hacer un jolgorio y salir a manifestarse como si fueran los grandes victorios. Estos señores han perdido, han perdido. A partir de aquí pueden reconstruirse, pueden pasar muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero la evidencia del respeto a la democracia y a las urnas tiene que ver con asumir cuando uno tiene derrotas. Y sin ninguna duda el oficialismo ha tenido una severa derrota. ¿Podría haber sido más grande? Sí. Podría haber sido más pequeña o ganar, pero han perdido. ¿Qué van a celebrar? ¿Qué van a celebrar? ¿El qué? Van a celebrar haber empatado o perdido por poco. Es una estafa, como decís vos, porque es como no reconocer el voto ciudadano, en definitiva, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una... Por eso te comentaba que a mí me parece una especie de burla a la democracia. Uno tiene que ser muy riguroso con las urnas, porque si no parece que las desprecias y no crees en ellas. La ciudadanía argentina, en su conjunto, le ha dicho al presidente que no lo ha hecho bien y que no le compra su discurso. Y ahí no hay empate posible. Ustedes han perdido. A partir de aquí pueden salir a la calle y decir vamos a intentar resolver lo que hemos hecho mal. Vamos a intentar gobernar lo que nos queda mejor. Asumimos nuestros errores. Hay muchas maneras de salir digno de una derrota, pero hay también muchas maneras de salir soberbio y burlón de una derrota, que es lo que hace en estos momentos el oficialismo. A mí me parece una vergüenza en una situación tan grave en la Argentina. Estamos hablando de pobreza récord. Estamos hablando de la inflación récord. Estamos hablando de una situación después de la pandemia terrorífica. No puede ir encima y encima no han ganado. ¿Qué van a celebrar? ¿Qué van a celebrar? Es que a mí me resulta bochornoso, sinceramente. Sí, es un bochornoso. Tiene aspectos como de una comedia trágica, porque en el fondo toda esta algarabía fingida se recorta sobre ese escenario de pobreza, de inflación y demás. Y un país que hacia afuera da la imagen de estar siempre pidiendo plata, pidiéndole a los otros, al fondo, a Europa, a los que sean, que nos ayuden a pagar lo que nosotros no podemos ni queremos pagar. Esa es la imagen que uno tiene desde acá, pero estamos muy aislados. ¿Vos cómo lo ves desde allá? Sí, lo más dramático de Argentina es que todo el mundo sabe que Argentina es un país con grandes recursos. Grandes recursos. Y que podría ser, sin ninguna duda, uno de los grandes países del continente americano. Bueno, vaya, no me parece ni tan solo dudoso, pero incluso internacionalmente puede tener un papel relevante. Por tanto, si no lo tiene es por culpa de las irresponsabilidades históricas de sus gobernantes, por las malas acciones. Y yo creo que la manifestación de hoy del oficialismo es la metáfora de todo esto. La no asunción de responsabilidades, la no asunción de ningún error, el nulo intento de cambiar aquello que se hace profundamente mal, el desprecio de los ciudadanos. Porque al final el acto de hoy, o el discurso triunfalista del presidente, cuando es evidente que los números no van por ahí, lo que está diciendo es, me importa un carajo, perdón con la expresión, me importa un carajo lo que ha hecho la ciudadanía, lo que me importa es mi partido, mi pequeño voto, mi lugar de, mi trojito de poder. Es decir, oh no, no, es que miren, casi hemos empatado, qué bien. Oigan ustedes, pero de verdad, es que eso me parece tan poco serio. Lo que tendría usted que hacer, si es un presidente mínimamente responsable, es primero respetar a las urnas y decir, no ha ido bien, hemos perdido. Segundo, vamos a intentar ganar, por supuesto, esto se lo forma parte de la lógica, pero intentando analizar qué cosas hemos hecho mal. Pues miren ustedes, la primera que hacen mal es la soberbia. Y ahí la tienen, la van a tener hoy. La segunda que hacen mal es que nunca hacen nada mal. Y sin embargo ahí están con sus graves errores. Y la tercera es que no priorizan la situación grave que tiene el país, al contrario, priorizan sus intereses partidistas y personales. Y esto es muy cainita. Esto es triste. Pero vos has dicho que es algo que viene de lejos, que no es solo de este gobierno. ¿A qué te referías? ¿Al peronismo? ¿A todas las fuerzas políticas? Yo creo que los 100 años de peronismo han sido un lastre muy serio y muy grave para la sociedad. Porque el peronismo fue desde sus inicios un populismo que ahora están muy de moda, estos populismos a lado y lado, a extrema derecha o a extrema izquierda, pero que en ese momento tenían otro, evidentemente, otra naturaleza. Pero al final todos revierten en lo mismo. Crear sociedades donde no hay masas críticas, desmantelar la sociedad civil, hacer un gobierno patriarcal, con mucho concepto autárquico, con una cabeza de poder muy grande y un cuerpo muy debilitado, restringir, aparentar el respeto a las libertades, pero restringirlas, desdibujar los controles del poder, es decir, los diferentes controles del poder en una democracia, desdibujar la independencia de la justicia, la libertad de expresión, con todo aquello que puede, de alguna forma, corregir la maldad del poder político. Todo esto, creo que el peronismo ha dejado ahí un lastre muy importante, lo cual no significa que no haya aspectos del peronismo que hayan sido buenos, pero sí que hay una cultura de desprecio al pensamiento crítico y una cultura autárquica del poder que es muy preocupante. Y sin ninguna duda, para mí, no hay que remontarse a tan antiguo, porque es evidente que en medio ha habido cosas también terribles, las dictaduras, en fin, ¿qué les voy a contar? Que no sepan ustedes mejor que yo. Pero yo creo que en tiempos modernos, la metáfora grave, la metáfora más clara, más evidente, pero también más sangrante de lo que estamos hablando, ha sido el kirchnerismo. El kirchnerismo es la cumbre de todos estos defectos de forma profundos que hieren profundamente la democracia. Es mesiánico, ha sido corrupto, ha despreciado profundamente a los poderes de la democracia, a los diversos poderes, ha recortado libertades, ha sido invasivo en la vida natural, económica, social, cultural, periodística del país. En fin, creo que todo esto, y lo ha dejado un lastre de corrupción muy serio. Y esto sí que a mí me parece que ese pasado reciente, donde se han hecho tan mal las cosas, lastra profundamente el presente. Sí, vos me parece que das en la tecla en esto de que lo de hoy, el acto, es un paso más, es como desdibujar el voto. Y el peronismo eso nunca lo ha hecho, porque siempre ha sido una fuerza muy votada. Pero en este caso, en que han perdido, desdibujan el valor del voto. Y eso es ir un poco más allá. Por eso es algo que tanto nos preocupa. Te agradezco mucho estas palabras, porque nos ayudan a reflexionar sobre por qué estamos tan preocupados sobre el acto de hoy. Sí. Ahora, te saco un poquito de acá, y como viste, este es un país que tiende a aislarse. A nosotros nos cuesta mirar el mundo. Ahí en Europa, con la pandemia, están sucediendo fenómenos que nos llaman mucho la atención, que es este avance de los populismos, como vos decías. De las autocracias, dirían ahora los demócratas norteamericanos. ¿Es tan así ese peligro? Sí, sin ninguna duda. Solo un matiz a lo que comentabas antes. Es cierto que el peronismo ha sido muy votado, pero no tengo la percepción de que haya respetado nunca el voto. Que no es exactamente lo mismo. Y sin ninguna duda, lo de hoy es una falta de respeto absoluto al voto. Es decir, ¿de qué se ríen? Que diría la expresión clásica, ¿de qué se ríen esta gente? ¿Qué van a festejar? Bueno, dicho esto, respecto a lo que comentabas de Europa, Europa está muy herida. Y es evidente que la pandemia nos dejó, nos ha dejado, y bueno, de hecho no se ha ido, pero nos está dejando algunas miserias muy serias. Algunas las conocemos. La más trágica, sin duda, es la muerte de miles de personas, de centenares de miles, de millones, porque en todo el mundo la pandemia ha sido terrorífica. Nos ha dejado una economía herida. Pero también nos ha dejado, y de eso se habla menos, unos procesos autárquicos de destrucción de la democracia, de vaciaje de la democracia. Es decir, no es que las democracias europeas se hayan vuelto dictaduras, sino que las democracias algunas, por ejemplo el caso de Hungría o de Polonia son los más claros, han vaciado parte de sus derechos civiles y de sus derechos democráticos, manteniendo una estructura teóricamente democrática. Y además han crecido los populismos salvapatrias a lado y lado, digamos, del espectro ideológico. Quizás en Europa el caso más terrible y más preocupante es el de Polonia, donde la restricción de derechos ha ido cada vez a peor, y además está en pleno combate con la propia estructura de la Unión Europea, porque no quiere ni tan solo aceptar las sentencias del Tribunal de la Unión Europea, lo cual es gravísimo, y esto nos ha traído una situación muy grave. Pero además, más allá de Polonia, que es un caso muy evidente, y tenemos la crisis migratoria, por ejemplo, ahora en Bielorrusia, tenemos el crecimiento de estos neofascismos que se producen en toda Europa, que no tienen como aspiración, como le comentaba, a la creación de un Estado fascista al estilo Mussolini, pero sí que tienen la voluntad de mantener democracias vacías, que es otro fenómeno, que también se da en la extrema izquierda, es decir, es el mismo caso de Maduro y de Venezuela. Venezuela es una democracia vacía. Se mantiene, teóricamente, como una democracia, pero ha vaciado de derechos a la ciudadanía. En realidad son golpes blancos a la democracia, o golpes negros, no sé cómo decirlo. Pero el fenómeno es claro. Yo creo que ustedes en Argentina han tenido el crecimiento de un fenómeno populista, claramente, que además ha entrado en el Congreso, que aún está por ver hacia dónde va. Es decir, de momento yo creo que es básicamente un fenómeno populista, pero veremos si deriva en extrema derecha o no deriva, es algo que está por ver y que sería prematuro calificar. Claro, en Europa tendemos a calificarlo demasiado fácilmente y entonces a veces no acabamos de entender los fenómenos sociales. Es lo que tiene el poder absoluto, el poder autárquico y mesiánico, que deja tan desprotegida a la ciudadanía que a veces esa ciudadanía se deja abrazar por los populismos. Cuando no respondes los problemas, crías esa fisura. Sí, democracia vacía es un concepto interesante, porque las formas se mantienen, pero el contenido falla. Esto de desdibujar el voto, hay algo más sagrado que el voto en una democracia. No, uno diría no, es el basamento de todo. Pero claro, si votas y desde el poder te dicen, eh, acá no hemos perdido, hemos empatado. Y lo vamos a festejar, es una forma de vaciar de contenido la democracia, sino para qué sirve el voto, ¿verdad? Ahora, hay otro... Sí, el vaciado de la democracia tiene, por supuesto, como comentábamos, la falta de respeto al voto es un caso claro, pero también lo es la incapacidad de gobernar adecuadamente, por ejemplo, una pandemia y no asumir ninguna responsabilidad. Lo es haber vivido o haber protagonizado el peor escándalo de corrupción de todo el continente latinoamericano, como es el caso de Cristina Kirchner, y mantenerse en la primera línea del poder. Por cierto, poco se habla del lío que hay entre Cristina Kirchner y el presidente Fernández, de que esto va a ser una guerra caínita. Y luego, ustedes que son periodistas, ustedes saben más que nadie, porque lo tienen en la propia piel, cómo notan el aliento del poder tantas y tantas veces de la peor manera. Eso también es vaciar la democracia. Es decir, cuidado porque hay países donde uno cuando comete un error asume responsabilidades, cuando pierde elecciones dice que las ha perdido y respeta la libertad de expresión, etc. Y a países como Argentina, o por ejemplo el mío, donde también ello ocurre muy a menudo, que eso no se respeta. Y ahí vamos debilitando la democracia. Sí, sí, muy claro. Además, volviendo a Europa, que siempre es tan interesante, ¿cómo afecta la ida de una persona como Angela Merkel de la escena continental, en su país, en Europa, en el mundo? Porque hay una escasez de liderazgo, ¿no? Para mí es quizá la peor noticia desde la perspectiva política, porque Angela Merkel, sin ninguna duda, ha sido la gran líder política del siglo XXI. Yo creo que equiparable, no puedo equipararla a un Churchill, porque cuando un líder se forja en una guerra es distinto, pero sí que la podríamos equiparar a los grandes que ha habido en Europa a lo largo del siglo XX, a finales del XX, un Mitterrand, por ejemplo, por poner un De Gaulle incluso, aunque no me guste mucho. Angela Merkel ha sido el único referente. La Unión Europea es una estructura también muy vaciada, muy oscilante, que se mueve, sin duda, por intereses espurios, pero que luego falla en los grandes conflictos. Europa es un continente, en este sentido, muy fallido. Hemos fallado en la guerra de Siria, estamos fallando en las grandes migraciones en el Mediterráneo, hemos fallado en los retos Rusia. Rusia ha invadido Crimea, ha jugado con Europa, con el tema del gas, se le ha permitido todo. Europa no existe, no existe, no hay una voz europea. Y en este sentido, la única voz que tenía una cierta prestancia y fuerza y que en lo económico era muy creíble, era Angela Merkel. Su desaparición puede que se forjen nuevas liderazgos, pero ahonda más en ese vaciado de liderazgo, en esa falta de liderazgo que tiene el continente europeo y que tiene especialmente la Unión Europea, por hablar de algo más concreto, que navega sin ningún rumbo fijo. Angela Merkel siempre nos parece, o me parece, es una figura tan particular, ¿verdad? tan distinta a Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, son las antítesis más absolutas, y no en términos ideológicos, porque a pesar de que vivimos unos tiempos en los que el simplismo y la simplificación nos encantan, Kirchner es de izquierdas y la Merkel de derechas. Oigo, no sé qué significa eso. Sí, seguro. Yo no sé qué significa eso, porque por ejemplo Angela Merkel, y Alemania en concreto, durante su mandato ha sido el país que más emigrantes, más migrantes de la guerra de Siria y de todas partes ha recibido y ha acogido. Por ejemplo, el que ha hecho las políticas sociales más serias, el que durante la epidemia ha mantenido con más rigor las estructuras democráticas. Es decir, hablamos por tanto de un ejemplo de buen gobierno. Y vivimos unos tiempos donde, como las ideologías están tan desdibujadas, la extrema derecha ha tenido dictadores malvados y atroces, la extrema izquierda ha tenido dictadores malvados y atroces, y aún los tiene. La extrema derecha o las derechas más duras han sido capaces de perseguir a líderes políticos o a opositores políticos. Las izquierdas más duras lo hacen permanentemente. Las políticas sociales a veces se han llevado mejor en buenos gobiernos de derechas que no en malos gobiernos de izquierdas. O al revés. De manera que al final el ciudadano, oiga, esto de las etiquetas, uno tiene que tener su propia ideología, hacer su propio paquete de ideas. Mire, pues yo en los derechos civiles estoy a favor, no sé, pues de los derechos homosexuales, por ejemplo, a favor de la ecología o de una economía sostenible, a favor de tal, pero también estoy a favor de la familia, no sé qué. Bueno, hacerse un paquete propio y entonces ir votando en función de eso. Y no, en cambio, poner etiquetas. Entonces, Cristina Kirchner, no sé si es de izquierdas o de derechas, pero ha sido una pésima gobernante, ha protagonizado un escándalo de corrupción horroroso, tuvo unas tentaciones con Irán vergonzantes con las víctimas de AMIA, y ha sido desde mi punto de vista de lo peor que ha habido en Latinoamérica, quizá después de Chávez. Y además acercó a Argentina al eje bolivariano, que era lo peorcito, digamos, del continente. Con lo cual, sin ninguna duda, derechas o izquierdas ha sido sencillamente mala. Ángela Merkel, que tiene una ideología más conservadora, ha hecho buenos gobiernos, ha dejado muy alto el listón político en Europa, le ha dado lecciones de moral y de ética democrática a otros gobernantes europeos, y además ha gobernado con mano segura y seria y responsable la economía, no solo de Alemania, sino de toda la Unión. Bueno, pues entonces dígame usted quién es mejor. Desde luego con la hipótesis. Acá nos impresionó mucho la reunión de G20, el gobierno anterior, Merkel, por la sencillez de ella. ¿Cómo ella podía diferenciar bien su rol político del rol de persona? Y eso es notable, ¿no? Bueno, ella es una mujer, tiene la austeridad de la antigua República, de la antigua República Democrática Alemana, es decir, recuerden ustedes que ya nació al otro lado del telón, y tiene esa austeridad y ese rigor, digamos, seguramente de los tiempos en los que sufrió tanto y lo pasaron tan mal, ¿no? Pero además es cierto que ha sido una mujer que ha sido una gran líder y nunca ha sido una líder mesiánica. Es la diferencia también con Christina Kirchner. Es decir, tú no tienes la impresión, con Angela Merkel, de que quiera salvar tu patria. Lo que tienes la impresión es de que quiere gobernar adecuadamente. No tienes la impresión de que sea tu madre o que quiera hacer de líder espiritual tuya, que sea tu diosa. Tienes la impresión de que es una persona seria que puede gestionar adecuadamente el bien colectivo, el bien común. Cuando oyes a Christina Kirchner parece que quiere salvarte a ti, a tu familia, a todo el pueblo y que luego le roba a todos, pero eso es otra cosa. A mí me parece que esa austeridad en un liderazgo serio de Angela Merkel es lo que la hace tan sugerente y tan interesante. Y esa falta de austeridad y esa pomposidad estriónica de Christina Kirchner es lo que la hace tan poco interesante. Claro, si acá nos quieren poner muchas madres, Cristina, las madres de Plaza de Mayo, en fin, es como si fuéramos huérfanos eternos. Bueno, porque el pueblo no es soberano. Uno nota muy claramente la diferencia entre el líder que respeta al pueblo y el que no lo respeta. De entrada, el que respeta al pueblo no está todo el día hablando de él. En cambio, el que no lo respeta lo usa permanentemente. El pueblo soy yo. Esa es una diferencia importante. La segunda es que los dirigentes serios que respetan al pueblo quieren que el pueblo sea crítico, que haya una sociedad civil fuerte, unos periódicos duros y difíciles, una oposición bien vertebrada. Esa es la buena salud de la democracia. Los que no respetan al pueblo quieren un pueblo aborregado. Es una gran diferencia. Pilar, Raola, me encantó hablar con vos. Muchas gracias. Y te esperamos por acá. Muchísimas gracias. Estaré encantada de venir algún día. Ya saben que yo... Argentina me duele en el alma, de verdad. No saben cómo la sufro. Bueno, la sufro porque la quiero, claro. Sin ninguna duda. Es así. Bien. Muchas gracias, Pilar. Y cuando vengas por acá, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.